¡Hola, queridos sobrinos! ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Ah, yo espero que muy, pero muy bien. En esta ocasión, quiero platicarles un fenómeno del que me he percatado en los desfiles que pude asistir del Fashion Week. La cantidad de gente que anda disfrazada por ahí con tal de que la fotografíen y que todo mundo la voltee a ver. ¡Oh, my God! No importa que se vean ridículos. Y pues sí, en este mundo en el que tratamos de vivir cada día obteniendo la aprobación de cada uno de los habitantes de la Tierra, muchas personitas están dispuestas a vestirse de manera llamativa. Y hasta ridícula, con tal de ser más conocidos, famosos y obtener más likes. Por eso vemos personajes que se cuelgan todo lo que encuentran en el armario, sin ton ni son. Otros que van vestidos como rumberas. ¿Y qué tal las que van casi encueradas? Ay, no, bueno, me van a perdonar, ¿eh? Pero con esas microfaldas casi que no dejan nada a la imaginación. Todo, todo se vale por un like. Creo que estas producciones caseras revelan este afán de ser queridos, de mostrarnos al mundo, de obtener amigos en las redes y ser más felices. Cosas que, pues, ¿qué creen? No van a conseguir de esa manera, ¿eh? Y es que la moda lo que precisamente tiene es que está al servicio de la personalidad de cada individuo. Y en esos casos de excesos, sucede que se está tapando la esencia entre sombreros, abrigos de peluche y bolsas llenas de logotipos. Todo con un fin mercantilista. Es cierto que las redes sociales propician también el aislamiento de alguna manera. Porque aunque recibas 200 mil likes, la verdad es que, algunas veces, no tienen con quién hablar o tener confidencias cara a cara. Hombre, tan rico que es ir a tomarse un cafecito. Así que ya lo saben, queridos sobrinos. Antes de caer en la tentación de disfrazarse de payaso, de superhéroe, de araña o de cualquier otro personaje, pues la verdad es que hay que conocerse, ver quién eres en realidad y qué te queda mejor. Tarea que no es fácil, pero que es fundamental para ser felices. ¿Y ustedes qué opinan, queridos obris? Yo, mientras tanto, les mando un gran beso. ¡Gracias! ¡Gracias!